Una temperatura máxima de 32 grados en el transcurso de la tarde y alcanzando una sensación térmica de 39 grados aquí en la zona azul de Tamaulipas. Le comento que esas condiciones eran muy similares en el transcurso de este fin de semana. También no se descarta la posibilidad de precipitaciones para este fin de semana. Si se llegara a presentar sería en el transcurso de la madrugada y primeras horas de la mañana para que tomen en cuenta esta información. Y claro, pues no lo tome por sorpresa. También estamos presentando este bochorno debido a que tenemos una humedad de 68% con el punto de rocío en 24 grados centígrados. Y la presión ligeramente algo elevada, casi nada, 1,013 milibares. Le recuerdo que los valores normales al momento aquí en nuestra ciudad y el nivel del mar es de 1,012 a 1,013 milibares. También estamos presentando el viento al momento de este sureste de 20 kilómetros por hora. Se va a estar llegando, va a estar presentando evento de surada con rachas de 50 a 60 para estos próximos días y para ese fin de semana. También estamos presentando una visibilidad a una distancia de 30 kilómetros. Vamos a conocer la siguiente imagen para detalle todo lo que está pasando en territorio nacional. Y bueno, podemos observar que tenemos varios sistemas. Tenemos canales de bajas presiones, que se sabe, son lluvias y condición de cielo mayormente nublados. También tenemos ondas tropicales, como podemos ver. Estamos presentes en la 18 y próximamente está llegando a la 19. Le comento que estamos esperando alrededor de 50 a 55 ondas tropicales que termina esta temporada en el mes de noviembre. Y también tenemos una zona de inestabilidad con alta probabilidad de desarrollo ciclónico para estos próximos días. Y bueno, en cuanto a la onda tropical número 18, el día de hoy ya se encuentra frente a las costas de Colima y Jalisco. Se encuentra desplazándose hacia el oeste. Y bueno, prácticamente para el día de mañana estará dejando de afectar al territorio nacional. Lo que pasa con la onda tropical número 19, que se encuentra en el sureste de nuestra República Mexicana, que bueno, está en interacción, viene a reforzar toda la lluvia que está presente en el sureste de nuestro país. Estará, bueno, afectando con lluvia para todo lo que es sureste y sureste mexicano, cuando a la península de Yucatán. Y estará haciendo, bueno, una interacción con esta zona de inestabilidad, como podemos observar, que se encuentra a 550 kilómetros frente a las costas de Chiapas, que ya al momento se registra un 90% para desarrollo ciclónico. Para el día de mañana se espera que ya esta onda tropical número 19 sea absorbida por esta zona de inestabilidad y bueno, logre tener mayor fuerza lo que es esta zona. Y para el día de mañana, bueno, ya estará evolucionando a un sistema de mayor categoría, como lo será un ciclón tropical para el día de mañana estará manteniendo estas condiciones. En cuanto al interior de nuestra República Mexicana, tenemos canales de bajas presiones que ya les estaba comentando, que bueno, es lluvia. Lluvia que se ha estado presentando debido también al fuerte ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, como lo es el Océano Pacífico y el Golfo de México. Y bueno, estará dejando lluvia todo lo que es occidente, centro y hacia sureste mexicano, y también para lo que es la zona del noreste, nuestra zona. Covira, Nuevo León y Tamaulipas presenta por estos chubascos que se han estado presentando, estarán presentando también para este fin de semana. Estarán presentando lluvias, como le comento, serán algunos chubascos muy aislados en el transcurso de la mañana, primeras horas de la mañana de la madrugada y bueno, condición de cielo para todo lo que es litoral del Golfo de México. Condición de cielo mayormente nublado en el transcurso de la mañana, por la tarde. Y también seguiremos presentando este ambiente caluroso y bochornoso, debido al sistema de altas presiones que sigue predominando en gran parte del territorio nacional. Es por eso que tenemos altas temperaturas, las sensaciones térmicas por arriba, los valores máximos del termómetro y claro, también la ausencia de precipitaciones. Y bueno, la recomendación es de siempre, debido a estas altas temperaturas que se llegan a presentar, por favor, cuídese mucho, no se exponga tanto tiempo al sol. Por favor, utilizar bloqueador solar y claro, mantenernos muy bien hidratados. Esa es la información general que pasa en nuestro país. Vamos a conocer cómo está el termómetro al momento aquí en nuestro estado, Tampico, registrando una temperatura al momento de 30 grados centígrados, Reynosa 33, marcando el termómetro. El día de hoy marcaron una temperatura máxima de 41 grados. Claro, la sensación térmica será por arriba de estos valores. Matamoros 32, Sotolamarina 34 grados, Ciudad Victoria 34 también. Y el día de mañana estarán presentando también temperaturas máximas, esperan desde 38 hasta 39. Ciudad Mante 33 grados. Y Nuevo Laleo teniendo la temperatura más elevada a esta hora de la noche, de 39 grados centígrados. Vamos a conocer cómo estará la información para estos próximos días. Fin de semana, para que vaya tomando en cuenta toda la información, podemos observar que está la precipitación latente, estará pronosticada de un 30 hasta un 50 y se llegará a presentar. Como le comento, será únicamente en el transcurso de la madrugada, primeras horas de la mañana. Una mínima del viernes para el día de mañana de 27, una máxima de 32. Para el día sábado estará una mínima de 26 grados centígrados, una máxima de 31. Mismas condiciones para lo que es sábado y domingo. Se incrementa la probabilidad de lluvias de un 40 hasta un 50 para lo que es este fin de semana. No hay de qué preocuparnos en el transcurso de la tarde, estará condición de cielo, mayormente soleado, para que vaya tomando en cuenta las actividades y son al aire libre. Lunes y martes, una mínima de 26, máxima de 31. Sigue la probabilidad de precipitaciones. En caso de que se llegara a presentar, como le comento, será a primeras horas de la mañana. Vamos a conocer la información solar para el día de mañana. Estaremos amaneciendo en punto de las 7 de la mañana con 5 minutos, marcando una temperatura algo calurosa de 28 grados centígrados. Y estaremos despidiendo la luz del sol a las 8 de la noche, marcando 10 minutos con una temperatura de 29 grados. Bueno, hasta aquí mi reporte. Yo soy Jada Yáñez. Les recuerdo que cada noche, visto de Blush Boutique, ellos están ubicados en Plaza Tres Arcos, con ropa que te aseguro te va a encantar. Puedes encontrarlos en redes sociales como Blush Boutique, ya sea vía Instagram o vía Facebook. Bueno, hasta aquí mi reporte. Yo los veo el día de mañana, no le cambie. Que tengan una excelente noche porque seguimos aquí más en zona 10, la imagen del puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!